La propia Secretaria de Educación, la trabajadora social Maribel Benítez Pérez, anunció que desde este lunes, cuando se han iniciado las clases en los distintos planteles educativos de Barranca Bermeja, se entrega el PAE a la población estudiantil favorecida con el mismo. Estamos diciendo que a partir de hoy, primer día de clase, tenemos el plan de alimentación escolar, el PAE, en todos los colegios. Hemos pasado de 18 mil niños a 31 mil niños. Eso significa que con esto estaremos haciendo acciones estratégicas para poder tener en el aula a estos niños que tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Esto es una ayuda para los padres de familia en ese sentido. Son más de 30 mil los estudiantes de estratos bajos y en condición de vulnerabilidad quienes tienen derecho a recibir la respectiva ración alimenticia. 038, que tiene que ver con la infraestructura educativa, vamos a tener 11 proyectos, arrancan obras en 11 proyectos que tenemos en los colegios para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa que permitirá que la calidad de la educación se dé en mejores condiciones, que haya dignidad para estos niños, para que estén bien. Entonces hay muchas adecuaciones que se van a hacer en 11 colegios y seguiremos trabajando porque estamos formulando más proyectos para que en este año que tenemos garantía de que tenemos un fondo de infraestructura educativa pueda llegarse a muchos más colegios y mejorar las condiciones. Se dijo igualmente que una vez quede matriculado el grueso de los estudiantes de Barranca Bermeja en colegios públicos del distrito, se procederá al inicio también con el beneficio del transporte escolar.